Algo que no te vuelva a la secuencia de Fibonacci. ¿Por dónde se empieza? Empieza por el té. Vamos a hacer por aquí. Le damos una clase de té. Que va a ser, por ejemplo, Fibonacci Service. Un chavetes. Esa es otra cuestión. Los té unitarios normalmente van en la misma estructura de directorio y siguiendo los nombres de la misma cosa que prueben. Los té en tu end, los té de comportamiento, no necesariamente. De hecho, no deberían. Porque el lenguaje es totalmente diferente. Vamos a empezar por un té. Bueno, ahí lo tienes. El Intelijay está muy chulo. Ahora, ¿cómo se tiene que llamar un té? Un té tiene que ser autodocumentado. El nombre puede ser esto a lo largo que sea. Eso no es problema. El compilador hoy en día no tiene problemas con eso. Entonces, se puede empezar con té como una convención, pero bueno, vamos a ponerlo simplemente lo que voy a escribir en inglés, por la verdad, o sí que me escribí en español, pero es que todo lo demás en inglés, la verdad, cuesta. ¿Preferencia? ¿Cuál es la sección? No. 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 Bueno, pues entonces tenemos el Fibonacci Service, como he dicho, Fibonacci Service, Fibonacci Service, Fibonacci Service, Fibonacci Service, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Tenemos un ROM, ya directamente nos combinan, ¿cómo arreglamos eso? Creamos la clase, ¿vale? Fibonacci Service, Fibonacci Service, Fibonacci Service, Fibonacci Service, de uno, que no existe, que además me tengo que volver un resultado, ¿no? Pues no ha sido muy fuerte, lo mismo, tenemos que arreglarlo. Si os fijáis este ciclo, que algo falla, que lo arreglo y que arreglamos el código, esto tiene que ser muy rápido. Esto, si el sistema es muy sencillo, si estamos haciendo una charla de juguetes como esta, tiene que ser seguro, ¿vale? Cuando el sistema es más grande, y hemos visto sistemas con Fran de muchos miles de estos, pues entonces te pasas casi más tiempo con ello que con el código de verdad, pero tienes seguridad de que lo que tope, todo esto es todo esto. Vale, entonces, vuelve a lo que sea, a lo mismo, y ahora... Y ahora, los antiguos, uno, resuelve, ¿vale? Y ya está, si corremos este test... ¿Cómo la volvemos? ¿La volvemos? ¿La volvemos, bueno? Sí. ¿Ya dices que he hecho raro? Pues sí, ¿pero qué pasa? A ver si hacen más test... ¿Cuándo? Me tiré el dos, me devuelvo uno también... Pues este, me parece que me pasa. Pues este ya tiene que pasar, claro. Siempre estamos volviendo uno. Pues nada, tenemos que hacer otro. El... El...